Con los chicos del mix Imperativo, con Tiago Clausero, con Gonzalo Hortale y Valentino Hortale los tres vienen a presentar una nueva puesta en la tecnología, con una videoclip, una superproducción ellos ya tocaron en el Roxy, en el Mati, en su estudio, nos llamamos a los Gardel y hoy, bueno, vienen a contarnos cuáles son los pasos a seguir cuando se conocieron, empezaron a tomar la banda en el 2017 Exactamente ¿Quién cuesta un poquito de historia brevemente? ¿Me conto a vos? Ustedes son hermanos Nosotros somos hermanos De toda la vida De siempre Y con él nos conocimos, bueno, un cachito después, pero creo que conectamos al toque ¿Qué decir? ¿Pero de dónde va? ¿De la escuela? No, por medio de un conocido y estábamos buscando a ambos un proyecto un poco más serio o de alguna forma algo que como que nos llene a nivel género porque cada uno venía de un universo medio paralelo era como que él, que era mi hermano yo lo escuchaba todo el tiempo que ponía trap y a mí me gustaba escuchar muchísimo pop hasta que cuando lo conocía a él era como algo muy o sea, me llevó por los lugares hard, del hard rock y yo creo que ahí fue como ¿Cómo hacemos para fusionar todo esto? porque es como una locura de universos y de alguna forma nos juntamos probamos un ensayo y vimos que más allá de que cada uno venga de un lugar distinto como que hubo una especie de conectividad, digamos, ¿no? donde no había límites de decir viste que capaz que antes era como algo medio estandarizado sino del rock, estas son las leyes y fin y yo creo que eso hoy en día también bueno, toda la movida urbana y todo eso lo flexibilizó un montón y está buenísimo porque eso te abre el panorama de una banda de hecho nosotros nos dimos cuenta y creo que conectamos muchísimo por eso mismo que es como un poco el romper paradigmas de golpe agarrar y decir bueno, no importa que seamos cada uno de un mundo distinto sino sentarnos a disfrutar un poco de lo que es la música no sé, si la música nos permite ganar de bailar hagámoslo juntos y... claro, seguir si no... Exacto, así que yo creo que eso fue algo que conectó al toque al toque entre los tres y en los ensayos se ve reflejado en las canciones en el goce, digamos, de cada uno de los temas Bueno, el formato hoy en día es de Power para entenderlo así como sea en general de Power Río con todos estos ingredientes que te voy a comentar ¿qué, qué, qué, bueno, más o menos distinto pero qué era la música o qué es la música que hoy en día escuchan cuando vuelan? Es muy bueno, chicas, pero ¿qué tal? Está bien variado, está bien variado Siempre hay un mix Sí Siempre nos hacemos recomendaciones del mes, chicos escúchense este disco que salió escúchense este artista y varía muchísimo en cuanto a género, por así decirlo La otra vez escuchamos el disco de MH3-1, que es puro de Mbou Puro de Mbou ¿Te ven ahí, citando? Sí, no sé si cierran las puertas a nada Acá, acá estamos, siempre debatimos y es como esto está bueno, puedo decirlo, vamos y nos sale, sale No, es un artista artista, sí, sí, sí Y no, Chuana está rompiendo, suena muy bien y así hacemos todos los meses me escuchaste este artista, este disco y probamos con cualquier artista y siempre es como, che, está bueno esto que suena Capaz que si lo adaptamos a nosotros, a lo que hacemos puede, puede sonar lindo o pincelar Claro, siempre estilo variado, más o menos audio moderno producciones modernas, es lo que apuntamos también desde R&B y cosas, música afro hasta eso, música urbana al palio el último DJ andamos medio siempre curtiendo lo que se escucha en el momento y viendo qué es lo que más nos gusta como para ir tomando recursos, ¿no? y tratando de sacar cosas mejores y como inhibirar para arriba cuando usted conozca en el 2017 y en el medio, me imagino que usted estaba bajando todo le tocó a la camisa ¿no se sienten que sacaron, que aprovecharon, que aprendieron? yo creo que, a ver, fue un momento obviamente de incertidumbre porque es como que vinimos de varios años donde nos dedicamos a tocar, a hacer un circuito chiquito de bares y todo o sea, íbamos a tocar, no sé, cerca de la costa viste, de golpe estar todo el tiempo ensayando un montón y tocando y girando así como una mini gira por capital de golpe a no vernos más, no ensayar más fue como muy, o sea, fue súper polémico sí, debo admitir que nos dio el pie a como redescubrirnos, buscar y darnos tiempo a sentarnos y escuchar más música porque imagínate, si no le hacemos asco a nada de golpe empezás a buscar géneros o cosas indagás en el medio, viste de alguna, no sé, de artistas y música urbana que bueno, nosotros hacemos mucho inopio en eso porque la realidad es que hoy en día nos gusta nos atrae esa estética moderna aprendimos un montón de cosas de hecho, tuvimos que aprender a resolvernos a la distancia por videollamada tipo, era como, che, ¿cómo hacemos? compongamos esto, damos esto así todo por videollamada y era súper raro, súper raro pero yo creo que conectamos bastante bien o sea, es un poco también cuando los tres tenemos ya el objetivo muy claro yo creo que está mucho más fácil el acceso al objetivo final es como que de alguna forma es más simple, nos entendemos sabemos cómo va a reaccionar cada uno cuando se trata de algo por resolver así que yo creo que en pandemia también nos dio el pie a parar la pelota y decir, bueno podemos mejorar un montón de cosas que venimos haciendo mal de así, de tener ganas de tocar a la vez que resolverlos de una forma un poco más madura claro, cerró justo en ese momento que ya estábamos, así que se da por ahí te desintegra ¿no? si, total si, aparte en pandemia sacamos los dos temas alpineta si, sacamos una medalla y una medalla el videotipo del tiempo la playamos y dijimos, ponemos cámaras en el auto sacamos los permisos para manejar en la calle con todo el tiromo que había y nos pusimos a lavar en el auto y de hecho fue eso porque se subió él al auto grabamos dos tomas dimos un par de vueltas manzana y ya está chau y nos vemos y ocupamos el techo de la ura y ocupamos el techo de claro, bueno eso lo tuvimos que grabar como partes viste, como por momentos porque tampoco podías estar mucho tiempo con gente viste, era como algo muy pero yo creo que nos suena más nos suena más o sea, de alguna forma sí la padecimos pero por otro lado es como que se aprendió muchísimo la virtualidad de hecho es como que fue algo muy muy loco fue algo muy loco no queremos vivirla para nada no, no ¿crees que es posible que tiene una visión de vivir que fue algo de la música que ha hecho 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 el sueño el sueño latente está siempre siempre y yo creo que es algo que se disfrute es auténtico o sea para nosotros un día levantarse temprano y ir al estudio es como no trabajar literalmente es es mucho es tan tan disfrutable que no no yo creo que pasa así se salen canciones se disfruta bueno de hecho años que hemos ido con nuestro productor de los últimos temas que es Raúl Rufino de Los Tipitos o sea es como que el goce con la gente tipo de golpe llegar y uy mira que buen arreglo y cuando le ves la cara al productor que o sea es como alguien externo que es a nosotros el golpe que esté tan tan manija con el tema y que realmente le llega al corazón es como es un viaje de día es como que esa satisfacción no la saca nadie y yo creo que sí eso es un poco parte del sueño parte de la experiencia el sueño el objetivo ¿y cómo fue el contacto con Raúl Rufino de la gente? bueno justamente fue como una de esas cosas fortuitas que salieron de la pandemia tipo de tanto contexto tan desfavorable como que este video que te contábamos que grabamos ahí en un auto mezclando con un lugar de laburo de él que pudimos medio meternos no sé si por abajo de la mesa ¿cómo? ¿no? sí no ya se enteró todo Julián pero bueno con ese video nos metimos en un concurso que era para Quiero Música TV que era un mundial de bandas 20-20 y quedamos llegamos hasta la semifinal y pasamos como dos filtros creo y quedamos y quedamos y quedamos para una semifinal con otros seis concursantes y entre dos jurados que eran tres jurados por cada tanda nos tocó Raúl de los Tipitos también estaba Pablo Romero de El Tentante de Árbol y Lula Bertoli de Ruka Sativa y bueno nos quedamos aleados nos aparecía la biollamada y estaban ahí ellos era como nos metimos en un zoom y estaban hablando así casual y así el tipo de fada era un montón o sea artistas que nosotros escuchábamos escuchamos de chico y consumimos tanto y era como de golpe que estén opinando sobre nuestra propia música era como un montón pero bueno como jurado Raúl nos dio una hermosa evolución por suerte creo que los tres nos dio una buena evolución no llegamos a la final igual por cosa de la vida pero aún así Raúl nos siguió en Instagram nos tuvimos contactos nos respondía historias hablábamos y un tipo que nos respondía a pesar de todo y nosotros nos quedamos fascinados con ese tipo un tipo de lotes allá arriba te trata de para es increíble y a partir de eso fueron surgiendo ideas como bueno qué material hay que hacer cómo seguimos subiendo la vara y surgió tipo chés y le mandamos un mensaje a Raúl y todo arrancó siendo él el actor de uno de nuestros videos que es Aladrivo Aladrivo en 2021 vino lo más copado del mundo la primera vez que lo veíamos en persona y vino se actuó un rol protagónico de un videoclip que estuvimos como 12 horas más o menos le pusimos a actuar a Raúl y en medio de hacer que toque le pusimos a actuar y yo conmigo el personaje y bueno a partir de ahí forjamos una relación ya no conocimos a la familia vino a comer a casa la verdad que es un tipo que ya tenemos una relación hasta parte de la familia total y de ahí fueron surgiendo ideas y la producción estaba acá era como qué podemos hacer juntos o un tema juntos o que vos nos produzcas algo y es un tipo con mucha carrera de fondo mucha trayectoria mucho tiempo en estudio dedicado en la vida y la verdad que estar con él nos dio nos habló el panorama respecto bueno la cabeza de un tipo que compone hace 30 años hits a nivel nacional y no quiero de nuevo se lloró para nada el rocito para nada y justamente es una banda grande que tuvo mucha trayectoria y que creció como pasito a pasito y todo eso que lo bueno que tenemos que hacer a ver está ocupado bueno y ahora con esta trilogía ¿cómo se hizo? ¿por qué una trilogía? ¿cuál fue? bueno también ¿cómo apareció esta respuesta con Matías Desiderio director de Pilar Don Deodis? ¿se le pago si no tiene una trilogía o después se puede manifestando? de hecho en el YouTube lo que era muy bueno o sea yo creo que lo que lo intentó unificar o sea nunca nos gustó como el formato álbum o sea uno siempre tiene ganas de sacar el álbum pero viste que es un formato que hoy en día lamentablemente pocos tienen tiempo de escuchar un álbum entero entonces se nos ocurrió de alguna forma que lo que una lo que una el concepto que no sea un EP o que sea todo en un formato tipo global de tres temas sino que sea algo artístico que lo una a todo entonces dijimos bueno podemos sacar tres singles donde estén como ahí que sean parte dentro del mismo universo y empezamos a divagar a pensar en voz alta viste hasta que de golpe bueno nuestro manager el Tano vino y dijo che hay un pibe que actúa muy bien que se llama Matías de Siderio que bueno nosotros lo conocimos en América tipo hace un tiempo entonces fue como che de alguna forma tenemos que tener contacto ponemos a laburar y a ver que se le ocurre a él y le tiramos la idea de unificar todo así como en un concepto artístico y de golpe dijo está buenísimo vamos a hacer tres capítulos hacemos tres capítulos que se dividan que sea parte de una misma historia él la vio pero al toque entonces fue como che es muy buena idea de hecho tener todo relacionado los videos mismo también las tapas las tapas es como que tienen alguna forma rara es como está todo hecho por ir encima es como es súper loco era como algo nuevo para nosotros y de alguna forma significaba entonces nada o sea lo que hicimos fue juntarnos empezar a guionar él también bueno como que iba amoldando la historia a lo que él sentía que iba a quedar bien digamos estéticamente y le mandamos fue todo como muy espontáneo y súper divertido o sea no te voy a mentir que había mucho estrés pero fue súper divertido porque encima también producir el tema con Raúl de golpe el videoclip hacerlo con Matías es como tanta gente alegándole amor y talento al laburo a uno cuando es algo tan propio viste tipo lo llena ¿y las canciones lo escribían antes o también se hicieron en el antes de su cora te lo que se llama algo ¿no? o sea la historia o sea teníamos maquetas de las canciones y fuimos ampliando fuimos divagando ahí en base a qué es lo que nos pedía la historia y qué sentíamos que transmitía cada canción entonces nada yo creo que también fue algo que fluyó solo fluyó solo y se pudo contar sola la historia porque es algo muy auténtico de hecho siempre vimos el final y decimos che que loco es algo que podría pasar obviamente súper con un montón de drama en el medio pero es algo que podría pasar tal cual tal cual exactamente también como la elección de los tres temas y los estilos distintos un poco demuestra un cambio que venimos formando y forjando una especie de venta por fósil que venimos diciendo donde pasamos esta faceta de la mixtura desde algo más pesadito algo más tranqui pero con un nivel de producción más sensible o rebuscado que teníamos desde antemano ya armado una maqueta con otro concepto en otro momento que retomamos para como ven redondear ideas previas y ir camino hacia lo nuevo y bueno creo que quedó bastante plasmado en los tres capítulos como la tonalidad cambia totalmente y hacia lo último queda como un aire más fiesta moderno urbano un aire más sobre lo que se viene y sobre de a poquito lo que estamos apuntando y el material que se viene y también tiene un nivel de producción que va por ese lado si en general el último capítulo el tema es la precuela de lo que viene es como musicalmente es lo más cercano a lo próximo que se viene en contra la composición la producción y demás ahí tuviste que aclar como sabías que todas se sentiste como yo pongo la jeta y todos aclaron nosotras 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 hacíamos de hecho hay algo muy gracioso en el último capítulo que me decían mirá tenés que saltar del escenario y de golpe hablarle así face to face a bueno Maricha le mandamos un saludo que es la actriz que estuvo en el último capítulo y yo te voy a ser sincero estuve viendo videos del primer salto y es un desastre yo me sentía bien diesel y no nada que ver saltando la estoy rompiendo de acá arriba gente no o sea pero bueno que se yo después de la toma 134 bueno chicos les invito a cerrar esta charla con la invitación de ustedes a la vez 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 bueno los invitamos a todos en Lucil el 1º de septiembre y 20 horas y vamos a estar presentando como una nueva etapa de Mix código 1009 1009 estamos hay mucho con ese código después se van a enterar por qué escuchen en todas las redes y las plataformas y bueno un saludo de todo Mix vayan a ver ánimos que está ahí épico nos vemos nos vemos nos ponemos en todas las redes y consúmanos el capítulo están buenísimos todo eso que están los chicos besitos nos vemos en todas las redes nos vemos en todas las redes nos vemos en todas las redes